Mis universos, Dios te bendigo, DJ Maydó La rosa más hermosa de un jardín, cultiva de Colombia para un fin Mostrar su gran belleza al mundo entero, hija de mi país que tanto quiero Se llama Paulina Beca, es un derroche de cadera, tiene porte de sirena y en esta barranquillera Ahí viene Paulina Beca y su derroche de cadera, tiene porte de sirena y en esta barranquillera Y esto va de parte del compositor de moda, Emiliano Veleño Su risa es el alumbrante que me aferra, tiene representante de mi tierra Su cuerpo todo una maravilla y este pocito hecha en barranquilla Se llama Paulina Beca, es un derroche de cadera, tiene porte de sirena y en esta barranquillera Ahí viene Paulina Beca y su derroche de cadera, tiene porte de sirena y en esta barranquilla Colombia es deporte y belleza, respira su esfuerzo, me refiere a James y a mis universos Muy buen complemento, sintamos el caso de gloria que vive mi pueblo De gracias a Dios por vivir el momento, me siento contento, feliz Produciendo al 100% una belleza natural, que de parte de Colombia no se te vaya a olvidar Paulina, la reina más linda, hermosa y más bella, yo miro su rostro y verás una estrella Me gusta tu risa y tu cuerpo, me encanta tu cara, eres la más genial de todo el universo Vivir su universo Se llama Paulina Beca, es un derroche de cadera, tiene porte de sirena y en esta barranquilla Ahí viene Paulina Beca, es un derroche de cadera, tiene porte de sirena y en esta barranquilla Paulina, la reina más linda, hermosa y más bella, yo miro su rostro y verás una estrella Me gusta tu risa y tu cuerpo, me encanta tu cara, eres la más genial de todo el universo Vivir su universo Su risa es el alumbrante que me oferta, y la representante de mi tierra Su cuerpo toma una maravilla, y este paseo todo echa en barranquilla Colombia, deporte y verás, ese reflejo de esfuerzo, me refiero a James, a mi su universo Muy buen complemento Paulina, la reina más linda, hermosa y más bella, yo miro su rostro y verás una estrella Me gusta tu risquilla